De las composiciones también, de mi abuelo, si ama, que tal si te compro compadre, dice más o menos, así Y son los nuevos relampos, y si, están aquí en la casa de Pistos, Periqui Música Nadie me puede ver en tu casa, todos me miran con gran desprecio, dicen que yo no valgo la pena, pa' merecer tu amor y tus besos Pero que tal si te compro, para llevarte conmigo, te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo Pero yo no te quiero hacer daño, quiero que seas feliz y dichosa Pero tus familiares de plano, nunca te dejarán ser mi esposa Pero que tal si te compro, para llevarte conmigo, te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo Yo siempre te he querido, de veras, no sé si tú también lo habrás hecho Pero tus familiares de plano, siempre me ven con triste desprecio Pero que tal si te compro, para llevarte conmigo, te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo ¡Un tazo, compadre! ¡Un gran aplauso!